www.achiras.net.es, el portal de Girón. En los alrededores del Coliseo de Deportes de Girón, Esteban Lucero, se evidencia la falta de cuidados a las jardineras y plantas. Malezas son notorias por todo lado, mientras que algunos árboles se han secado. Los grafiteros aportan negativamente a dar un mal aspecto al espacio deportivo catalogado como uno de los mejores de la provincia, y que fue inaugurado en el año 2014. Las calles adyacentes del Coliseo también denotan descuido. En las esquinas hay abundante vegetación, algunas tan altas que impiden la circulación de peatones, y en otras, las plantas ya han dado frutos y están a tiempo de cosecha, principalmente en la calle Chimborazo y sus intersecciones con la Esmeraldas y Sucumbíos. En la calle Cotopaxi, que es del Astre, es menester el retiro del césped. La basura suele ser también otro de los aspectos negativos del sector.